La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es muy importante que enseñemos los valores, respetar a la familia, respetar a las personas que encontramos Todos los valores bonitos los enseñó mi papá Lo que mi suegro me enseñó, me inculcó dentro de él fue la responsabilidad para con la familia El convivir, el estar con ellos, el mostrarles lo que uno hace Para que de alguna manera se sientan orgullosos y contentos con lo que uno hace Mi padre nos enseñó a conservar esos valores Pues sí nos enseñó que la vida cambia, da muchas vueltas Ahora es muy difícil tener muchos hijos Ahora él nos enseñaba que teníamos uno o dos hijos nada más por familia Ahora lo que nos han enseñado se los transmitimos a nuestros hijos Les platicamos sobre los anticonceptivos El cuidado que tiene que tener tanto el hombre como la mujer Y es bueno que ya con la vasectomía, después de que tuve dos hijos Pues darles lo mejor que puedo tener o lo mejor que tengo Y ya pues es agradecerles precisamente eso Nadie muere más que cuando se olvida Mientras los recordemos, siempre, siempre van a estar con nosotros Y van a estar vivos ¡Gracias!